Cuando se hable de mi tierra, que se digan lo que vale Cuando se hable de mi tierra, que se digan lo que vale Cada caosmo que galante, exuberante es tu valle Heroica Villa tú eres, por amar la libertad Heroica Villa tú eres, por amar la libertad La región Grau ahora tiene, su capital artesanal La región Grau ahora tiene, su capital artesanal Sus joyas dan vuelta al mundo, todos visitan mi pueblo Pero lo que harán primero, ver mi taita y en su templo Y no olvidar mis andinas, milagrosito es mi pueblo Mi nombre es Miguel Ángel, John Parnabarro Artista plástico profesional, dedicado al arte y a la cultura Y después de haber cumplido con los taitas en el templo Y después de haber cumplido con los taitas en el templo Desde los 16 años ya hacía cosas, no, pero no pude estudiar de esa época Así que a los 23 años retomé con fuerza las artes Me dediqué a estudiar entre bellas artes y me he profesionado entre bellas artes En este local tengo ya casi 12 años y 5 años de carrera 17 años y también Concedido es el permiso Pa' gozarse aquí en mi pueblo Conseguido es el permiso Ya era algo que me hacía, no Porque antes hacía cosas que no Que no tenían nada que ver con el arte Pero poco a poco me fui dando cuenta que no era lo mismo Hasta que me tomé las bellas artes Me hice profesional y ahora estoy aquí pintando ¡Pedrito! Catacaos, tierra de gente generosa Por tu historia, gastronomía y tu arte Nadie como tú, quien no llegó a visitarte Por Dios, no conoce Bueno, netamente costumbristas Así sean los más modernos como los que ven Pero tienen la esencia de lo que es el arte de Catacaos No solamente en Catacaos encontramos las paisanas, las algodoneras Porque ahora poco a poco se está perdiendo las identidades Y uno tiene que rescatar lo que queda de eso Para poder seguir valorando y mostrándole a la gente Lo que realmente es un costumbrismo en Catacaos Lo que hay es en temas costumbristas Porque la gente que viene de otra parte Porque es un alto de Catacaos, ¿no? Por eso represento a las cholas con los sombreros de patología y todo eso En los abstractos trato de representar lo que es la cultura Los vestigios, la antigüedad, rescatar nuestra cultura tallana Las iconografías, ¿no? Los colores que se utilizaban en esa época Rescatar los temas marinos también, ¿no? Así sean abstractos pero tienen un significado y una esencia sobre todo, ¿no? La pintura es la única, yo no hago pintura comercial O sea, cada pintura es única Y no va a haber una ni mucho menos es copia o bajada de algún lado O copiada de algún otro artista Lo que hago es mi propio arte Cada pintura representa y tiene un significado personal Y un significado global en lo que es la costumbre de Catacaos Después de haber cumplido con los Taitas en el templo Los invitamos a visitar Catacaos Una tierra artesanal llena de artistas, lectores Los podemos invitar a la galería de arte Yompan Aquí puedes adquirir buenas pinturas al óleo Con calidad, muy buena técnica, acabado y sobre todo garantía Taitas en el templo Y después de haber cumplido con los Taitas en el templo Concedido es el permiso para gozarse aquí en mi pueblo Concedido es el permiso ¡Gracias por ver el video!